Hola mis hermanos, les habla Rubén Muñoz de Cristo Libera Internacional Estoy viendo aquí el paisaje, la hermosura aquí, toda esta parte Vemos la creación de Dios Estamos viendo lo que Dios ha creado, que hermosura Uno se deleita viendo la hermosura de lo que es Dios cuando crea todo esto, tan hermoso A veces estamos tan ocupados en nuestras actividades diarias, seculares Incluso actividades de la iglesia Sea pastor, cristiano, evangelista, profeta Estamos tan ocupados a veces en las cosas de Dios Incluso tan ocupados en las cosas de Dios Que no alcanzamos a ver o a escuchar la voz de Dios cuando Dios nos está hablando o nos va a hablar Estamos tan ocupados que no damos tiempo a que el Señor nos revele esas cosas nuevas que Él tiene Porque Él siempre nos quiere bendecir con toda cosa nueva Estamos tan ocupados Mis hermanos, que no lo vemos No lo escuchamos No lo escuchamos Y si alguien, y si esa persona está orando Quiere un avivamiento a la iglesia Quiere algo a la iglesia Quiere que Dios lo use Y cuando Dios le envía a ese mensajero Ese mensajero diciéndole de eso No lo escuchan Porque está tan ocupado en las cosas En las cosas Incluso, repito, en las cosas de Dios En las cosas de la iglesia Que no escuchan No ven las cosas Cuando Dios le está hablando O le va a hablar O le muestra El ministerio Cristo libera Es para todos los cristianos Cristo quiere empoderar a su iglesia a nivel mundial Sea pastor, evangelista Todo quiere darle Cantante Quiere darle ingrediente Del poder de Dios Del poder Para que Hagan Aprendan Guerra espiritual Aprendan Liberación Sean ellos sanados Sanen ellos En el nombre de Jesús Sanen a las otras personas De cáncer Tumores De todo eso Cristo lo creó para ellos Y por tan ocupado Que están en las cosas Incluso de la iglesia Que no escuchan la voz de Dios Y cierran Ese mensaje tremendo Que Dios Que Cristo quiere darle A esa persona Increíble Pero está pasando Increíble Está pasando No alcanzan a ver La gloria de Dios Que quiere a ellos Usarlos Para el Empoderarlo En guerra espiritual En liberación Para que las personas Para que sus ovejas Sean libres Sean sanadas Están tan ocupados Que no alcanzan a ver Lo dejo a usted Con esta reflexión Mis hermanos Surge Cristo libera Guatemala Viendo aquí El paisaje Aquí Una vuelta aquí Viendo el paisaje La belleza De Dios Lo que hace Dios Está haciendo Lo que hace Lo que hace El Señor La creación misma Pero estamos Estamos ocupados En las cosas Rutinarias Que no alcanzamos A disfrutar La belleza Los árboles La frescura El clima Lo que Dios Ha creado Tan hermoso Que es No alcanzamos A verlo Por las muchas Y miles De actividades Que tenemos nosotros Incluso Diario Mi hermano Saludos hermanos Cristo libera Guatemala Bendiciones Surge Hermanos Repito Cristo libera Es para las iglesias Para los pastores Para que los pastores Empiece el ayudamiento Que ellos desean Un movimiento Entre la iglesia Usen el poder de Dios Liberen a la gente La gente Que aprenda Guerra espiritual La gente Al ser 100 200 personas Miembros de la iglesia Aprendiendo guerra espiritual Así como Cristo libera Lo enseña Como Cristo enseña Nos enseña a nosotros Y lo vamos a compartir Con todos Para que Tremendo ayudamiento Comenzar Y es tremenda bendición Mis hermanos Pero Tan culpado Que están incluso En las cosas de Dios Que no ven esto No lo están viendo No lo están viendo Mis hermanos Bendiciones mis hermanos Aquí les quiero hacer Un pequeño reflexión A todos ustedes Aquí de acá De Seattle Washington Mis hermanos Es increíble Que muchos No apreciamos Lo que Dios Está haciendo O lo que ha hecho Incluido La naturaleza Los árboles Lo hermoso Aquí tengo un lugar Aquí No alcanzamos No alcanzamos a verlos No alcanzamos a verlos Bendiciones hermanos Bendiciones a todos ustedes Ahí Vamos a empezar a dar Cortos mensajes Lo que ven En primera vez Acá Cristo libera Es un ministerio Es mundial Para las iglesias Les habló Roy Muñoz Se consigue en Cristo libera Internacional Ahí estamos ubicados Cristo libera Punto O R Así que disfruten La belleza De parte de Dios Y Toda belleza Hermosura Pero también Abran los ojos Y acepten Al ministerio Cristo libera Que es Viene del cielo De parte de Jesucristo Me usó a mí Me tocó a mí Para entregárselo A su pueblo A su pueblo Pastores Hermanos Abran los ojos Es de Dios Este ministerio De Cristo Para que se empodere Para que se empoderen Para que se empoderen Para que empiece El ayudamiento En su iglesia Empiece el ayudamiento Ahí 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 con usted Gente Con sufriendo ahí No Es injusto Porque Cristo Sufrió por nosotros En la cruz del Calvario Y no puede estar usted Con tumores Con cáncer Con cansancio Cosas demoniacas Ahí Mi hermano Mi hermano Cristo lo hizo En la cruz del Calvario Todo Todo Y tenemos miles De testimonios De gente sanada Liberada Y quiero que usted Sea uno de esos pilares Bendiciones mis hermanos Ya sabe Apart Miremos lo que Dios Está haciendo Cristo está haciendo Último tiempo Bendiciones Bye